El espantapájaros del mago de Oz. Si a cuatro años de gobierno de Francisco Vega, alguien todavía dudaba que no gobernaba con el cerebro, el mandatario estatal lo acaba de confirmar. En efecto, en el marco del desayuno con la militancia de su partido, la de la Madrid declaraba que para gobernar bien se requiere corazón. Pero como ya sabemos que no gobierna bien, no tiene ni cerebro y no tiene ni corazón. Así como el espantapájaros del mago de Oz que iba en busca de un cerebro, así avanza el encargado de conducir los destinos de Baja California, llevando al Estado a un nivel deplorable de inseguridad, violencia e inestabilidad para la industria y el comercio como en toda la localidad. Desde su campaña, Francisco Vega ya era ampliamente reconocido como un candidato de ocurrencias, con un discurso desilvanado que a falta de sustentos lógicos quería apelar a las emociones baratas. El responsable del progreso del Estado es un hombre que gobierna sin idea y como a lo largo de cuatro años en Baja California se ha venido hundiendo, se saca del sombrero una y otra ocurrencia. Una de las últimas y más peligrosas por su falta de resultados fue la cruzada por la seguridad, que ya suma cientos de muertes desde su arranque, hasta totalizar 1.500 ejecuciones, 30 de las cuales se registraron en los primeros días de noviembre. En el colmo del cinismo, Francisco Vega dice, en forma condescendiente, que si le referimos a los homicidios y demás, pues pudiera ser que esta cruzada, en ese sentido, no haya sido tan eficiente hasta este momento. Demasiadas palabras para no querer admitir que esta otra ocurrencia ha fracasado. Una prueba de que la inseguridad es un negocio más para el gobernador es el Centro de Control de Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia concesionado a una empresa privada por 10 años a razón de 690 millones de pesos. En una de sus últimas declaraciones, el mandatario estatal admite que la delincuencia va ganando en Baja California. Brujo, brujo. ¿Y cómo no va a ganar el terreno la delincuencia si su gabinete y él se dedican a hacer negocios y a vendernos en lugar de defendernos? Lo único que se hace es que la delincuencia sigue ganando y que la delincuencia tome a su vez también esto como una fortaleza más. A lo largo de su mediocre gobierno han surgido brotes de inconformidades de San Quintín, donde sus socios, como los Valladolid, cobran como funcionarios de primer nivel, pero mantienen a los jornaleros agrícolas en la miseria. Hasta Mexicali, donde su famosa ley de aguas causó un profundo rechazo por su afán de otra vez de hacer negocio, esta vez dotando de un acueducto a la cervecera Constellation Brands. Para presumir logros en los informes anuales, Vega de la Madrid invoca a cifras de empleo y de inversión extranjera, pero estos datos son tan relativos que no soportan una análisis profundo. Olvida decir que muchas inversiones se han retirado por falta de infraestructura y de seguridad. Tanto se ha agravado la inseguridad que los directivos extranjeros son escoltados desde la ciudad industrial, en Otay, hasta la grita de San Isidro. En pocas palabras, presume de una inversión extranjera a costas de brindarles la seguridad que le debe dar a todos los bajacalifornianos. Las ocurrencias no acaban ahí, pues en el seno del mismo desayuno, el gobernador dice que le preocupa tanto la inseguridad que hasta le quita el sueño. Y eso que tiene policías que lo cuidan a él y a su familia y a todas sus propiedades las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo le diría a la autoridad, ellos andan blindados, ellos están patrullas, ellos están troferes, ellos están seguridad personal. Más que nada lo que yo siento es que ellos deben sensibilizarse a lo que nos está pasando. Francisco Vega es un mandatario que gobierna sin cerebro, que en un discurso de arranques, de oratoria, quiere convencernos de sus buenas intenciones cuando en realidad nos ha cortado de tajo la seguridad y el progreso de Baja California. Y por eso confirmo que a diferencia del personaje del Mago de Oz, este espantapájaro nunca logró conseguir su cerebro.